AÍ SALÍA ELA, ESTABA LLEGANDO. ALGUNAS DE LAS CÁMARAS ESCONDIDAS QUE TENEMOS EN EL CANAL. HACIENDO CAMPAÑA COMO EL DEL SMS. ¿QUÉ CAMISETA TIENE LA MLX? ¿QUÉ HACES AHÍ? BÁJAME, BÁJAME. MAYRA, UY, DECIDENTE FORTIADO. YA ME HAN DADO TODOS LOS DETALLES EN EL PROGRAMA, ASÍ QUE HACIENDO. NO ME SORPRENDE. NO ME SORPRENDE. EPA. ATREVIDO EL MUCHACHO, LO VAMOS A MANDAR ATREVIDOS A LAS 9 DE LA NOCHE. COMO QUÉ QUISIERAS Y YO LO HAGO TODO POR TI. ESTE MÁS ORIGINAL. ESO ME PARECIÓ ORIGINAL. ESO QUE ME ESTÁS DANDO, MAYRA, ESO QUE NO VOY A DESCANSAR A ESTAR CONTIGO, VOY A LUCAR SIEMPRE Y TENER OTROS DETALLES MUCHO MÁS ORIGINALES CONTIGO. QUIERO QUE SEPAS QUE TODO LO QUE ESTOY HACIENDO ES DE CORAZÓN PARA TI. ESTE ES UN ASEDIO PERMANENTE A MAYRA JAIME. HASTA QUE MAYRA, ESCÚCHAME, MIENTRAS NO TE DECIDAS ESTO VA SEGUIR PASANDO. ME IMAGINO QUE TENEMOS LA CONTRAPARTE, NO? HAY CONTRAPARTE DE MANUEL MELO. TENEMOS CÁMARAS. HAY CÁMARAS TAMBIÉN LO QUE HIZO MANUEL MELO. MIRA. NO, 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 NO. NO, NO. NO. NO, NO. NO, NO. NO, NO. LO HICE YO SOLO. LA VERDAD QUE SUDE BASTANTE. CONSIGUIÓ UNA TELA, EL SPRAY, POR AHÍ UNOS PALOS PARA PODER COLGARLO Y QUE NO SE LO LLEVE EL VIENTO, NO. MIRA QUE DE TODAS MANERAS LE SACASTE UN SUSPIRO. POR AHÍ ES IMPORTANTE. BAJA DIJO, NO TE QUIERO VERTAN ARRIBA. PUSO LOS OJOS BLANCOS. COMO EXORCIZADA, SI, ESTABA ASÍ COMO. OYE MAYRA, TE PREGUNTO ASÍ COMO RÁPIDO. QUE TE GUSTO MÁS O QUE FUE MÁS IMPACTANTE? EL CARTEL O QUE LLEGA ÉL CON PERSONALIDAD, NO. VEN ACÁ. QUE TE GUSTO MÁS? ES MUY ATREVIDO EL MUCHACHO. PERO ESO ESTÁ BIEN O NO? HOY EN DÍA. ESO ESTÁ MÁS ATREVIDO QUE EL QUE ESTABA EN ATREVIDOS. NO. ESO ESTÁ MÁS ATREVIDO QUE EL ESO ESTÁ MÁS ATREVIDO DE EL ATREVIDO QUE FUE TIAU. SI ES MÁS ATREVIDO. UY ESO ESTÁ BIEN ESO. NO LO PUEDO CREAR.